navegación en las mansas corriente de tus manos y en tus manos que son tormenta en la nave divagante de tus ojos que tienen rumbo seguro en la redondez de tu vientre como una esfera perpetuamente inacabada en la amorosidad de tus palabras veloces como fieras fugitivas en la suavidad de tu piel ardiendo en ciudades incendiadas en el lugar único de tu brazo anclé la nave navegaríamos si el tiempo hubiera sido favorable cristina peri rossi declamado por el zorro